¡Hola relajados! Sean bienvenidos a otro nuevo video, les traigo el capítulo 8 de Kikancha no Mahua Tokubetsu des. En el anterior capítulo vimos que des y su equipo pues está enfrentando contra todos, ¿no? Y podemos decir que ya llegaron a donde está pues la torre del reloj, ¿no? Y ahí va a ser pues digamos que el final de enfrentamiento entre todos los equipos que quedan, ¿eh? Se viene potente este capítulo, pero bueno relajados. Si les gusta esta vida acción no olviden de poner su relajado like, suscríbanse, compartan el video para que llegue más relajado. También no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. ¡Ahora sí, relajados! ¡Vamos con la reacción! Es momento donde des y su equipo va a demostrar qué tan poderosos son, ¿eh? Y van a llegar a la clase alfa, ¿no? O sea, he cagado que no lo fuera, ¿no? Pero bueno. Uy. Lo único que se les puede complicar a Desi y los demás es que son tres nada más. Pero bueno. Esperamos que les vaya todo bien. Bueno, ya empezamos, ¿eh? Eso será por romántica, po. A ver, estoy en dos de ellos. Ya, no mames, eso sí de fácil. Es que por lo verde de los hechizos me recuerda a romántica o será alguien más. Ah, sí. Oh, mames. No sé, bien fácil, ¿eh? Hay que ser muy honesto, ¿eh? 15, ¿eh? Si no me equivoco, necesito ser nueve, ¿no? Para ya pasar tal cual, ¿no? Si es que no... Si no me mal equivoco, ¿no? Pero bueno. Se le está complicando los ataques, ¿eh? Ay, no mames, ¿eh? Tan potente, ¿eh? Cómo van a mejorar la romántica, ¿eh? Ahora con otro. Pues creo que es esa idea, ¿no? Bueno, que solo son dos. Vale, dice, pues ya qué, ¿no? Bueno, pues, no sé ni menos. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, 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 no me pienso que son ellas ¿Qué hicieron eso? ¿Van a decir verdad así? Oh, wow. No, no le va a hacer nada No, no le va a hacer nada No, no le va a hacer nada Así que van a hacer equipo contra ellos No mames No quiere hacer todo sola, eh Y ustedes y los demás Están viendo, ¿no? O no Ah, no, no están viendo Solo están escuchando De todo el desmarque Está así Vayamos No ha habido un anuncio Bueno, eso sí es cierto, eh De que no Oh, mames Se viene Si viene la revancha, podemos decir No ha habido un anuncio 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 No mames Bueno si pudieran hacer algo Ellos ir hasta abajo Y atacarles Pero bueno No mames Bueno que el cap está un poco pequeño Bueno ahora si se ve más grande de esa manera Los van a separar Tal cual Para que no se metan Oh wow Bueno no se si les iba a decir Y se le se le complica a ella A la verga Ah pues es lo que hizo antes Se está complicando este plan A la verga Uso la cabeza No mames Ahora si no No será como antes Es que ahora si está usando su stock Ah 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 Están en el segundo cifra No mames. Digamos que va bien y a romántica se le está complicando. Va a usar el humo para que no vean los ataques tal cual. No somos por el viento. ¿Y ahora? Un collar. No mames. No mames. Tal cual es un accesorio que le está ayudando y romántica pues no tiene nada así. Ah, el mismo que le dio. Eso es verdad. Pero bueno. Que creo que Poles a lo mejor se va a empatar. Este tipo. Este tipo. No mames. No. Romántica. No mames. No mames. No mames. mata de los premios este tipo web y hola no no mames lo que quieres ya termina con romántica ah ojo a la que tenga y ahora sí no este tipo no es este güero mame Eso se nota. A otra parte. Pero como le va a hacer? No, 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 no. Es que ya se hicieron buen equipo. No, 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 no. 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 No mames. No mames. No. con el chasquillo más potente este decir pero que así que si se sabe defender autotipa eso sí será que ahora se va a ir más en serio pero relajados tristemente hay que esperar la próxima semana para seguir viendo estos enfrentamientos de interés y de hacer y romántica y plan contra los otros dos tipos que uno de ellos está pues algo loco contra los prevenidos pero bueno que se paciente pero bueno relajado si gustan también dice la plataforma morada donde hacemos directos de luna saben eso totalmente bienvenidos y si gustan también dice nuestro grupo de disco a la bajita de descripción de stalin cuídense mucho relajado nos vemos hasta la próxima bye bye